En este vasto multiverso, cualquier cosa puede alterar la realidad que conocemos. Es hora de hacernos la pregunta y descubrir qué pasaría si el mundo perdiese a sus más grandes héroes. Esta historia comienza con Nick Fury y Viuda Negra buscando a Tony Stark, quien está en la dona como en la segunda película de Iron Man. Viuda Negra está muy en contra de reclutar a Stark para los Vengadores pues por su personalidad, pero Nick Fury le da igual. Iron Man le dice que no quiere unirse a su grupito super secreto. Nick le hace notar que está enfermo y le inyecta dióxido de litio para los síntomas, pero Tony muere justo ahí. Las cosas han estado raras. En una semana un hombre se reveló como Iron Man, un gran hombre verde armó el caos y un dios cayó a la tierra. En un universo que ya conocemos, ellos se juntaron y formaron el equipo de los Vengadores. Pero este no es ese universo. El Mjolnir cayó y Coulson fue por él. Nick no fue en ese momento porque estaban arrestando a Viuda Negra. Alguien dentro de SHIELD envenenó a Stark y deben descubrirlo. En el camino de llevar a Romanoff a prisión, esta se libera y empiezan los guamazos, derrotándolos uno por uno y luego simplemente se escapa. En Nuevo México analizan el martillo de Thor, pero alguien se infiltra en la base mientras Hawkeye le dice a Fury que el aparato atrae truenos y él dice que alguien vendrá a buscarlo y de repente Coulson ve a Thor y lo describe con un magnífico cabello. Thor va por el martillo y Hawkeye lo tiene en la mira pero Fury le dice que no dispare, pero igual una flecha sale disparada desde el arco de Hawkeye. Ataca a Thor en el pecho y muere. Miren, no era necesario apuntar a la cabeza. En fin, culpan a Barton del asesinato y lo llevan a una celda. Fury descubre que Thor tenía casi mil años y no era de este mundo. A Coulson se le hace raro que estén eliminando superhéroes. Fury va a interrogar a Hawkeye, pero ya es demasiado tarde. Alguien lo ha envenenado. Él estaba en una celda completamente cerrada. Se preguntan cómo lo hicieron. Yo también, pero esa pregunta no tendrá respuesta por ahora. Al otro día en Virginia, Romanoff va por la Dra. Ross, quien le dice que no sabe dónde está Bruce Banner. La viuda negra dice que ella no viene por eso, que viene porque la están acusando de la muerte de Tony y ella, la Dra. Ross, puede ayudarla a saber cómo lo hicieron y así dar con el culpable. Luego del análisis, la Dra. Ross dice que fue nanotecnología, una especie de proyectil alojado en la punta de la aguja. Al salir Natasha nota que hay ropa de una pizzería y sospecha algo. Fury la llama y le dice que Barton falleció y ella se pone toda triste. Y que una persona que conocida de la Iniciativa Vengadores está eliminando a los candidatos y le dice que ella está en peligro junto con Banner y que vaya a buscarlo. Natasha dice que ya lo encontré, pues está en el laboratorio de la doctora y los dos deben irse, están bajo amenaza. Coulson va a una de las bases de SHIELD cuando de repente caen Loki y su ejército, y Loki se presenta como Dios de Asgard. Mientras esto sucede, el general Ross va atrás Viuda Negra y Banner y le disparan al tipo, pero no fue el ejército, y él se convierte en Hulk. Loki dice que viene en venganza por la muerte de su hermano y empieza esta pelea en ambos lados. Si te gusta guarid no olvides suscribirte al canal y darle like a este video para no perderte de ningún capítulo. Pero Bruce de un momento a otro empieza a inflarse y pfff, estalla, un héroe menos. Mientras Loki congela todo a su paso, Fury le dice que tienen al mismo enemigo. Loki le da 12 horas para llevarle vivo al que eliminó a todos los héroes. Romanoff entra al sistema de SHIELD y descubre quién está detrás de todo eso, pero es atacada por alguien aparentemente completamente invisible, y antes de morir dice que todo es por Hope, no podía decir solo el nombre y ya. En fin, Fury analiza el mensaje y Coulson le dice que él también hace parte de la iniciativa Vengadores y que vendrán por él. Toma el dispositivo para llamar a Capitana Marvel, pero cae en cuenta de qué quiso decir Viuda Negra con Hope. Hope en realidad es la hija de Han Pink, el precursor de Atman. Allí aparece él quien culpa a SHIELD por eso y también por la muerte de su esposa. Él eliminó a los Vengadores uno por uno haciéndose diminuto en venganza por ello. Y empieza la pelea contra Fury, pero este tipo tiene caña y sabe pelear muy bien contra Pink. Tanto así se teletransporta y luego se multiplica WTF. Resulta que en realidad es Loki y así logran verse al viejo. Fury le dice a Loki que se largue, pero Loki no quiere irse, se va a las Naciones Unidas para decirle al mundo que está bajo su mando ahora. Fury va al funeral secreto de los Vengadores, que tal vez más adelante sobrevivan como zombies, no lo sé, es una historia para otro capítulo de qué pasaría si… Fury luego va a la nave congelada del Cap a quien no han descongelado todavía. Y allí aparece la Capitana Marvel juntando así a los dos capitanes. Y este capítulo contó con las voces originales en inglés de Tom Hiddleston como Loki, Ron Grillo como Chris Bonds, Jeremy Renner como Hawkeye, Mark Ruffalo como Hulk y Samuel L. Jackson como Nick Fury. No olvides suscribirte para más de esta serie de Marvel y descubrir luego qué pasaría si… Seguirme